Si es que cuando los hijos de quienes hoy no vinieron a trabajar, porque son unos vagos, le preguntan en la noche si les puede dar una avenita, como me preguntó mi hijo hace unos días y le dije, papá no hay avena porque no hay leche. Esa es la verdad. Así vivimos los venezolanos, menos los de la bancada de Maduro que ni siquiera vienen a trabajar. Cuando uno los ve que tratan de instar los órganos del Poder Público Nacional y particularmente del sistema de administración de justicia, cuando hay una crisis de impunidad terrible, más de 98.7% de impunidad, cuando la propia Fiscal General de la República hace un par de días, yo creo que alegró a toda Venezuela cuando dio cifras oficiales y cuando anunció la creación de una dirección de política criminal y cuando la propia Fiscal General ha declarado que está profundamente preocupada y ocupada en tratar de resolver el problema de seguridad ciudadana de Venezuela, vemos hoy a los diputados de la bancada de Maduro que en lugar de venir a trabajar se fueron al Ministerio Público a hacer unas denuncias por supuesta traición a la patria. Y uno dice, bueno, o son ignorantes, o son manipuladores, o son tan vagos que en lugar de venir a trabajar prefirieron irse a hacer un show o todas las anteriores. La realidad es que se nos acusa de traición a la patria supuestamente por solicitar la Carta Democrática. Señores, la aplicación de la Carta Democrática no se solicita. Qué vergüenza que ni siquiera se la hayan leído, porque ese instrumento legal, que es ley vigente en nuestro país, pasó por esta Asamblea en el año 2002 para que fuera aprobada. La Carta Democrática no es más que el establecimiento de las reglas que debe cumplir cada nación para considerarse como una nación democrática y establece sanciones, sí, pero estas sanciones no las piden los particulares. Estas sanciones se aplican bajo la observación del Secretario General de la OEA o a petición de un país hermano cuando éste considera que en una nación no se cumplen con los extremos establecidos en los artículos 3, 4, 5 y 6. Ahora bien, en Venezuela no hay medicinas, en Venezuela no hay comida, en Venezuela no hay separación de poderes, en Venezuela no hay seguridad ciudadana, en Venezuela no hay libertad de expresión, porque tener libertad de decir no es necesariamente tener libertad de expresión, porque todos aquí podemos ser perseguidos por lo que luego expresamos. Es evidente, pues, que en Venezuela no hay democracia. De tal manera que esto que nosotros estamos afirmando hoy aquí lo afirmaremos en cada lugar del mundo, porque así lo pensamos, así lo creemos. Hemos ido adicionalmente, el diputado Richard Blanco y yo, a una importantísima reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante quien hemos denunciado la existencia de presos políticos en Venezuela, de presos, de perseguidos y de exiliados políticos en nuestro país, así como un acoso permanente a la prensa libre en nuestra nación. Así como la grave violación en materia de derechos humanos que ocurre todos los días, cuando las madres de Venezuela hoy tienen miedo de dejar a sus hijos salir a la calle, porque no saben si estos regresan. Si hablar de lo que ocurre en Venezuela es traición a la patria, pues definitivamente aquí los diputados de la bancada de Maduro tienen las prioridades invertidas. Para nosotros, esto no nos amedrenta, no nos preocupa y no nos detiene. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir denunciando, vamos a seguir elaborando leyes. Y por cierto, leyes como la que elaboramos y aprobamos el día de ayer, donde hemos hablado de la crisis en materia de salud que hoy vivimos los venezolanos. En el marco de ello, por cierto, hemos requerido ayuda, sí hemos pedido ayuda al resto de los países del mundo y particularmente la pedimos ahora recientemente en Estados Unidos para que nos envíen medicinas. ¿Y saben qué? Nos dijeron que sí, que estaban dispuestos a enviarnos medicinas, que no nos costaron centavos porque aquí la necesitamos. ¿Y saben cuál fue la respuesta del gobierno? Que no. Que no quieren aceptar ayuda humanitaria. Pues por ello ayer han votado, la bancada, la unidad, hemos votado que sí a la ley. Y la bancada de Maduro dijo que no, alegando solidaridad con Nicolás Maduro. Nosotros quisiéramos que hubiera solidaridad con el pueblo que hoy pasa hambre, trabajo y necesidad. Cuente cada uno de los venezolanos, cada uno de los 30 millones de venezolanos, sin distingo de color político, con que la bancada de la unidad va a seguir trabajando y procurando día a día el bienestar, el progreso para Venezuela y también el cambio político que hoy merecemos y necesitamos. Sin miedo, sin vagancia y sin días libres innecesarios porque los países se recuperan produciendo y trabajando, no desde las casas y desde los hogares. O bien, vaya usted a saber desde dónde carrizo anda los de la bancada de Maduro hoy porque trabajando aquí no está. Gracias.